Yo me lo creo, después lo vemos. Pues, con respecto a eso, pues que... Bueno, me ha parecido más o menos aceptable. Por lo menos habéis puesto los cuatro dibujitos. Quizás en algunas cosas habéis puesto como mucho texto. Y los dibujos los habéis puesto demasiado grandes. Quizás podría haber puesto a lo mejor algo más de... No sé, un poco más pequeño y quizás hacer algún gráfico más. Y que cuando hay diferentes roles, como aquí explicáis, utilizar también los cuadrados. No los... Y que hubiese como más movimiento. Parece que van solamente en línea recta. Este juego es, bueno, es reloj, reloj o escondite inglés. Que este tipo de juegos los podéis coger como base para un juego totalmente diferente. Pero en el que hayan más movimiento. Porque estos juegos se caracterizan porque no hay prácticamente movimiento. ¿Vale? Faltarían algunas clasificaciones, calificaciones en función de la intensidad, edad, etcétera, cosas. Venga, rápido, vamos a empezar. Venga, explicar lo que queráis y vamos. El juego es el reloj, reloj, reloj de toda vida, como se llama en esta ciudad, porque hay muchos nombres. Básicamente nos vamos a reunir en grupos de diez o así. Vamos a ver dos que se la queden, que se pongan en la pared de espalda. Y van a contar el reloj, las una y las dos. El resto es una línea alejada. Se tienen que ir acercando y cuando se den la vuelta se tienen que estar quieta. Si te ves muy bien, pues vuelve al inicio. Si se consiguen puntos tomando la pared, pues como hay dos personas en la pared, si tú estás y tocan en la parte derecha, pues un punto para ti. Y ya está. Se consiguen los puntos para la pared. Venga, vamos a empezar. Rápido. 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 Gracias. 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 Gracias.